El gran rabino Chayim Falaye, Zehet Tzadik Adosh Tibraha, en su libro Nefesh Kol Chay, exprimió que el que participa y ve, participa y ve, la realización de una mitzvah, tiene parte como si la realizó él mismo. Y la prueba es de la mitzvah de Bikurim, con las primicias de las cosechas presentadas en Hata Shavuot, que eran llevadas al templo, y cuando llegaban los habitantes de la región agrícola a Yerushalayim, a Jerusalén, todos los profesionales y artesanos de Yerushalayim se paraban delante de ellos y les decían, nuestros hermanos habitantes de la región, bendita vuestra venida a esta región. Y también encontramos que tiene un gran mérito la mitzvah hecha en presencia de muchas personas, la cual se embellece y ensalza al Rey, a Hashem. Y hasta una persona solitaria que realiza una mitzvah, también tiene un mérito, porque como ello santifica el nombre de nuestro Padre Celestial en el mundo. Y como está escrito en el Talmud pabilónico, el tratado de Zerrahim, la página 14 Ale, enviaba la sangre del sacrificio de un poen a otro poen. Y cada uno tenía parte de la misión de la mitzvah. A veces no somos protagonistas, somos parte del torno, lo estamos cumpliendo la mitzvah. A veces somos protagonistas y damos méritos a los demás. Pero siempre hay que tratar de estar acompañado por su la mitzvah para repartir nuestros méritos y para que también repartan nuestros méritos con nosotros. Y así se hace que el Rey de Reyes esté cada día más orgulloso de nosotros y nosotros cumplimos la misión por la cual vinimos a este mundo. Baruch Hashem de Olam, Amén, Be'amén.